Sí, el marco desde que llegamos fue espectacular, la verdad que la gente de Santa Fe acompañó de manera increíble y estamos muy agradecidos con ese apoyo, se siente mucho, así que es muy importante para nosotros, así que en ese sentido totalmente agradecidos y un aplauso para todo lo que hicieron, ¿no? Y bueno, obviamente que se sufre cuando las cosas están complicaditas, se sufre un poco, pero bueno, parte de esto, vuelvo a repetir, creo que tuvimos un momento en el segundo tiempo que tendríamos que haber definido claramente el partido y no definimos y después terminamos sufriendo cuando, bueno, que no concretaste, terminamos sufriendo, pero bueno, son cuestiones que vamos a ajustar sin ninguna duda para los partidos que vienen. Al principio del partido sentíamos como que el partido lo estábamos manejando nosotros, que veníamos con ritmo, con una defensa sólida, creo que vinieron a atacar varias veces, pero por problemas de indisciplina cometíamos algunos penales. En el trail de Moroni sentimos como que ahí nos podíamos largar a jugar un poco más, ya desde abajo, que eso fue lo que hicimos, ya que se había abierto un poco el marcador, pero después se nos volvió a complicar una vez más y volvimos a... ellos volvieron a meternos la presión que nos dificultaba y terminó con un resultado tan agotado, por eso. Agustín, hoy muchos chicos que van al rugby en Santa Fe cumplieron su sueño de verlos a los Pumas y verte a vos. ¿Tenés algo para decirle a todos ellos? Nada, feliz, feliz del recibimiento, sobre todo, cómo se sintió el aliento de todos los chiquitos acá en la cancha, que nos gritaban, que nos alentaban, que nos daban siempre un vamos Pumas o vamos August, y la verdad que eso te llena, te da alegría, me hace recordar cuando nosotros estábamos de ese lado, así que está bueno haberle regalado un poco también este partido y este triunfo que tanto lo necesitábamos todos.